Déjese llevar por lo que siente y no se deje llevar por mi apariencia Ignora comentarios indecentes y deja que el tiempo sea la evidencia Yo simplemente quiero explicarle, cual es el motivo de yo hablarle Siéntese que quisiera contarle, que cosas del pasado no quise mostrarle Oiga te diste cuenta quien soy, y es la realidad que confrontas hoy Si quieres recojo que me voy, pero lamentablemente aquí estoy Rogando por una oportunidad, sufriendo sin una necesidad No te das cuenta que me muero, soy de la calle, pero eso no me inspira mal Rogando por una oportunidad, sufriendo sin una necesidad No te das cuenta que me muero, soy de la calle, pero eso no me inspira mal Para poner mis puntos claros, déjame explicarte lo del carro caro Con 30 sacrificios, 80 pa' los arros Yo te busco, dame un vueltón al mundo, yo conduzco Yo no soy pecho de tola, pero estamos brucos, en serio, deja las penurias Yo sé que no te llenan las lujurias Y yo solo quiero darte amor sin ofrecerte furia Llevarte pa' casa, presentarte a toda mi familia Que comparte el cuarto conmigo en todas mis vigilias Yo ni duermo, por eso es que nunca llego temprano Y la desconfianza me ha tocado hasta con los hermanos He visto tanto mal pasar que tengo el corazón enano Pero aún así de lo que queda lo entrego en tus manos Chica, deja que te pongas tú en una bandeja Y que podamos caminar de manos como una pareja Nada se asemeja a lo que siento pero tú te alejas Porque soy calle y nunca dejo de usar la corteja Rogando por una oportunidad, sufriendo sin una necesidad No te das cuenta que me muero, soy de la calle pero eso no me impida mal Rogando por una oportunidad, sufriendo sin una necesidad No te das cuenta que me muero, soy de la calle pero eso no me impida mal Yo tengo el corazón que late, bate que te bate Y yo aquí recostao comiéndome los chocolates Que compré pa' regalarte beba pero no llegaste Me dejaste arrollao en plaza y nunca me explicaste Dime si te da la perce, janguear con tipos así como yo En Piquetau y con la 22 la malicia no se me quita Pero si al menos me cedo una cita yo la dejo en casa Y me la engancho ahorita, deje que yo la enamore Y no me le pongo oído a los rumores Que si chica está matando, que soy rifle y tambor O treinta cuento, mejor dame una chance Yo te cuento lo que siento beba pero hasta el momento Sigo en el mismo lugar Robando por una oportunidad Sufriendo sin una necesidad No te das cuenta que me muero, soy de la calle pero eso no me impida mal Robando por una oportunidad Sufriendo sin una necesidad No te das cuenta que me muero, soy de la calle pero eso no me impida mal Hágase de la vista larga y disfrútese cada detallito costoso que sale de mi iniciativa Yo también trabajo fuerte por lo mío Pa' enamorarse no existen estatus sociales Ni edad Que el canina Esa es chica Ra para bailar Sencillo Gона Jexian Willem Charco L G Records Paciencia 00692 Venga está Luisito Servirus